Claro que sí, queridos amigos, continuamos completamente en vivo, aquí en nuestro programa Mi Día Soñado, ya lo saben, nos pueden contactar en cabina al 844-722-8223, tenemos promociones para ustedes, no lo olviden, tenemos camisetas, muchísimos regalos, así que por favor contáctenos, pero nos encontramos súper más que acompañadas, mi querida Normita, por un invitado súper especial, Hugo Zarco, bienvenido. Buenísimas tardes, gracias, bueno, oye, primero que nada, me siento encantado con tanta belleza hoy, yo estoy feo, Dios mío santo, es un placer, gracias a todo corazón, Anitta, por la invitación, primera vez que me presento con ustedes, espero que no sea la última, y pues bueno, aquí andamos para echar a guiarro, ustedes pregunten, yo suelto a la papa. Eso, así me gusta, eso es, así nos gustan, o sea, pregunta, pregunta, bueno, entonces, Hugo Zarco, ¿traes nuevo disco? ¿Qué nos traes? Mejor tú cuéntame. Sí, todo el tiempo, fíjate que todo el tiempo estoy trabajando macizo, yo nunca he parado de trabajar, bendito Dios en mi vida, como, sinceramente, muchas agrupaciones se pierden en el camino, porque graban un disco, y luego pasa más de un año y vuelven a grabar otro, yo tengo la fortuna de tener, de crear un estudio de grabación, donde estoy continuamente proyectando material, tanto en televisión, en radio, ahora ya voy a entrar nuevamente aquí a la radio de la mejor, con un tema que se llama Jorge Martínez, y vengo de una gira ahorita, he estado por Luciana, Tennessee, vengo de Chicago, acabo de arribar también por allá en Indiana, voy nuevamente para Florida, a los programas de televisión, para Univision, y pues bueno, yo feliz de la vida, con un disco en la mano, todo el tiempo arrastrando, viene el tema de Jorge Martínez, que es que se va a presentar a nivel nacional, en México también ya tengo la fortuna de que me estén tocando algunos de mis temas, y pues bueno, los proyectos que vienen a futuro son duetos con algunos de los cantantes como Juan Tavares de Liberación, vamos a hacer un dueto por ahí con ellos, este Agustín Cardoso de Los Capos de México. Bueno, a ver Hugo, para toda, toda nuestra audiencia que nos está sintonizando en este momento y que de veras quieren que vayas a hacerle de su fiesta algo diferente, ¿dónde te pueden contratar? Bueno, yo estoy en todas las páginas sociales, tengo pues obviamente el Facebook, el Twitter, ver, todas las páginas sociales las puedo localizar como Hugo Zarco, este, y pues bueno, no sé si aparece mi información aquí, aquí la van a ver, por aquí por mi panzota que me tape, el número de teléfono que tape esta barrigota, y este pueden contratarme, además yo quiero ponerme igual a sus órdenes porque yo quería, me estaba platicando de un proyecto que tienen donde van a pedir a la novia, algo así me comentaron, bueno, yo me quiero apuntar para ese proyecto porque me gustaría cantar algo completamente, no, gratis no es la palabra, completamente de corazón, me gustaría ir a aportar ese granito y agradecerles en este espacio que me están dando porque esos espacios de radio y televisión son súper importantes y son los que nos hacen o nos deshacen y yo estoy agradecido con ustedes. Ay, muchísimas gracias, nosotros más contigo, ya lo escucharon, quieren que les vaya a cantar y miren, no le digamos ya grapa, digámosle de corazón que el muchacho ahí vaya, ¿verdad? y les cante pues un poquito al oído, ¿verdad? Sí, les voy a cantar, ¿qué le cantaré? Muchísimas gracias Hugo, de veras por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, ya escucharon, así de su ronco pecho, donde lo pueden contactar, donde lo pueden contratar, así que muchísimas gracias de veras Hugo, esperamos, bueno, estamos seguros que esta no es la última vez que vas a estar con nosotros. Hecho, es un trato. ¡Bravo! ¡Bravo!